El día de hoy, mientras el gobernador Rubén Costas se encontraba en la entrega de un colegio en la provincia cordillera, llegó la invitación oficial por parte de la Cancillería para que pueda acompañar la delegación de Bolivia en lo que son los alegatos en la Corte Internacional de la Haya. Tomando en cuenta que la reivindicación marítima para nuestro país es y debe ser manejada como una política de Estado, el gobernador Rubén Costas ha aceptado acompañar y ser parte de esta delegación, de esta manera representando al Departamento de Santa Cruz dentro de la delegación boliviana para que podamos hacer y mostrar una fuerza de unidad en una política de Estado. El detalle que todavía tenemos que superar es justamente los arraigos que el gobernador Rubén Costas tiene por los diferentes juicios políticos que está sometido y que inmediatamente haremos las gestiones correspondientes para que puedan ser levantados. Gracias. 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 Gracias.